Buenas tardes, estamos a jueves 14 de julio del 2016, motivado al flujo de llamadas, mensajes y situaciones derivadas de nuestros tres últimas semanas de programa, hemos decidido salir al aire para dejar aclaradas varias cosas. Hoy, primera vez, voy a tratar de llevar un script para evitar quizás malos entendidos y aclarar todos los puntos que la gente quiere escuchar. Voy a empezar por lo siguiente. Padrino Maduro, Venezuela hoy. Pero vamos a empezar con un prólogo. Los hermanos Castro, especialmente Fidel. Derrotado a Machulucuto cuando trató de invadir Venezuela. Su primer viaje, ya posesionado como dictador en Cuba, fue a Venezuela. Se entrevistó con Betancourt. Le pidió dinero para destruir al imperio, a lo cual se negó Betancourt. Eso generó un resquemor en Fidel Castro que lo llevó hasta sus últimos días actuales, viejo senil. Pasamos también por Centroamérica, donde nuestros cancilleres en la época de Copey hicieron mucho para salir de Somoza, estabilizar El Salvador, en la época en plena Guerra Fría. Pero bueno, eso es punto previo para que entiendan el porqué Venezuela ha sido violada, mancillada, usada, exprimida, a llegar hasta el bagazo como una naranja y así todavía la tienen encadenada a los Castro y la ofrecen como trueque a Estados Unidos. ¿Por qué les digo esto? Mucha gente esta semana, como pasó en diciembre, habló de Padrino López, Vladimir, Padrino López. Ahora dicen de que es una transición, de que es un golpe soterrado, que le dieron a los militares, que los militares llegaron para tomar el control de todo, que Padrino, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que en diciembre hubo algún personaje de oposición que llegó a decir que era el general de la república, que la dignidad de la Fuerza Armada la había rescatado cuando rescató la democracia, cuando se enfrentó a Diosdado, cuando no querían supuestamente reconocer los resultados? Ese Padrino López, aquel capitán que no salió la noche del 4 de febrero a seguir a Chávez, pues prefirió quedarse durmiendo. Ese mismo oficial que hace un año y medio todo el mundo decía que tenía cáncer, ¿se acuerdan? Que estaba desahuciado, que estaba en el mismo hospital donde estuvo Chávez, en La Habana, donde de manera gráfica Fidel se tomó con una foto de él a sus pies de rodillas. Las dos fotos que hay muy famosas, está Fidel Castro sentado y Padrino en el piso frente a Fidel. Esa foto, como lo dice Oscar, ya aprendió mucho de historia cubana. Esa foto, como los discursos de los Castro no son para el pueblo, porque para los Castro el pueblo cubano no existe, el pueblo venezolano no existe, es para su principal leitmotiv, que es Estados Unidos. Entonces le están demostrando a Estados Unidos en esa foto de Padrino que el servir la calle o de Padrino está a los pies de Fidel Castro. ¿Por qué? Porque la almiranta, que era la ministra de la defensa antes de Padrino, trató de metersele hasta por los ojos a Raúl. Lo que más que no se acordaba es que Raúl no es de ese tipo de gustos, le gustan otros tipos de gustos en esa materia y la almiranta no tuvo vida. Entonces Raúl tenía a la almiranta y ahora acabó diputada y Fidel tiene a Padrino. ¿Qué sucede? Siempre lo hemos dicho, tenemos dos años diciéndolos que esto es de Cuba, estos son los Castro, no Cuba, los Castro. Esto es un manejo de los Castro espectacular, como siempre ha sido la intriga de ellos. Un manejo inclusive de la gente de ellos, de Barack Obama, las debilidades del gobierno de Estados Unidos, materializadas en la Jacobson y en Shannon, que ahora resulta que es un experto. Ya me voy a tener otra vez en el script. Y entonces tenemos que, estamos en una situación en la cual la gente cree que es la transición, que es la salida, el final de Maduro y no tiene memoria. Esto es reedición de cómo salieron de Hugo Chávez. Chávez se fue a La Habana, volvió, dejó a Maduro como vicepresidente, después regresó y lo pidió a las elecciones y después los Castro lo mataron en Cuba. Lo enterraron, hicieron todo el show, nunca volvió a Venezuela. Ahorita los mismos chavistas están diciendo que Chávez no murió en el hospital militar. Pero bueno, todo esto fue una madeja creada por estos señores del manual del mal que son los Castro. Pues resulta que el mensaje está claro. Ya los CLAP no funcionaron, no hay comida, no hay nada que pueda solucionar la situación deteriorada de Venezuela. Y por eso entonces ponen a las Fuerzas Armadas como último bastión. Más después de lo que pasó la semana pasada, cuando 35 mil personas. Vamos a empezar. El script. 200 mujeres cruzaron hace 9 días, que motivó que incluso la canciller Oguín, se acuerda que lo dijimos en el programa, y fueron tildadas de bachaqueras. La Guardia Nacional, que estaba de custodia en la frontera, no les hizo nada porque son ellos mismos y eran damas. Bueno, resulta que ese mismo problema se acrecentó, se multiplicó exponencialmente y fueron, según la cancillería colombiana, 35 mil personas las que cruzaron el fin de semana pasado. No pudieron ser contenidas. Ninguna fuerza militar los hoy se pudió contener. Tan es así que Miguel Mamora dice que fue Maduro, que dijo que sí, bueno, en vista de la cantidad de gente que estaba aglutinada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Todo se les ha salido del control. La necesidad, el hambre, hace que la gente esté desesperada. Entonces, ahora se les manda el mensaje de que ya no es el pendejo inútil de Maduro, que está al frente del gobierno. Es un macho vernáculo militar, como padrino, que los va a reprimir si se les ocurre ir. ¿Por qué digo esto? Si ustedes se acuerdan, mucha gente ha dicho de que, bueno, ahora militarizaron los puertos, los aeropuertos, las empresas básicas, pero incluso en Europa salió un artículo donde dice que militarizaron los puertos. La gente no tiene memoria. Tenemos 14 años con los puertos militarizados. Vuelvo al script. En esa época se llamaba Ocamar y el primer presidente de Ocamar, el último presidente Ocamar, conocido mío, el almirante Villafaña, se dio el paso a lo que era Bolipuertos, una idea de Hugo Chávez. Bolipuertos fue el producto de la corrupción más grande que ha tenido Venezuela. Y les voy a poner un ejemplo porque lo conozco porque fui fiscal allá. Puerto Cabello, donde Maclet, Turcio Aniassi y el Pollo Carvajal se repartieron todo lo que podían en el puerto. Desde las grúas, los containers, todos los containers. Las empresas importadoras le están pidiendo al gobierno que pague los containers. Entonces, ¿qué militarizado ahora? Tienen 12 años militarizados. Ahorita es el efecto, y nombran a un mayor general en un puerto, cuando siempre le tocaba alguien de la armada, es para que la gente se asuste. Es como un medio disuasivo para lo que viene. Un medio en el cual la gente no hay comida, no hay producción. ¿Por qué los van a nombrar en el puerto si los puertos desde hace cuatro meses no atracan barco? El último envío de comida urgente lo hicieron desde Trinidad y Tobago con 12-130 de la Fuerza Aérea. No han entrado barcos en los puertos. Eso es de dominio público. Lo pueden buscar en Google donde ustedes quieran. Y entonces viene el mensaje para el pueblo venezolano, por parte de las Fuerzas Armadas con este show montado por los Castro, con alguien de su nivel, de su gente, como lo sería Padrino López. Porque salieron de los demás, el cuento de Reverol, de la Alzheimer, salieron de Diosdado, como cuando lo desacreditaron con Mario Silva, con aquella información a un coronel del G2 cubano, del ejército cubano y del G2. Salieron de la armada, que eran los chavistas originarios. Los Castro se cuidaron en salud. Saben que lo que viene es difícil para Venezuela y para Cuba. Por eso es un mensaje en esta misma semana, Raúl, lo dijimos en el último programa, habla de la crisis que viene en Cuba, producto de la crisis en Venezuela. Coincide con la departación en Ecuador, que es otro estado satélite de los Castro, donde han sacado a los cubanos que estaban desde hace tiempo, justamente en este momento. Porque el mensaje es para Obama. El mensaje es para Obama que por su cuenta impulsó en la OEA la carta. No lo impulsó, sino que dio luz verde. Entonces los Castro están haciendo un pulso para llegar a un término de relación cediendo a Venezuela y ganando puntos con Estados Unidos. La situación en lo que pasa es que el gobierno de Barack Obama ha sido intransigente en que esta se dé totalmente y no a un gobierno chavista, que es lo que está buscando los Castro. Tan es así que los Castro están tan preocupados, que no están tan seguros que gana Hillary, que piensan que todavía el chance de los Trump es el manejo de los Castro, que la información que tengo de Venezuela es que una de las primeras órdenes que va a dar padrino con el pleno poder que tiene, y por eso ayer se disimularon unas cuentas y se está diciendo ahora que bajó la producción venezolana, es que se le va a mandar remesas especiales de petróleo a Cuba. Cuba se va a pertrechar de petróleo para los meses que vienen. Esa es la orden de padrino. La orden de padrino, aparte de la política disuasiva, ir al diálogo, seguir ofreciéndole una rama de olivo a Estados Unidos. Esto no se va a decidir en Venezuela. El pueblo no va a tumbar a Maduro. Las Fuerzas Armadas no van a hacer nada contra esta gente. Esto es más arriba. Esto es una decisión Castro-Administración Obama. Por eso ponen a Shannon, que fue el que fracasó en Haití, una persona muy cercana al pensamiento de los Castro. Les recuerdo, él es el de la foto con Diosdado en Haití, que después de que metió la mano, las elecciones en Haití ya saben ustedes lo que pasó. Entonces la situación tiende a ponerse más difícil con el agregado del vencimiento de la deuda. Los Castro saben que le viene un grave problema a Venezuela en el mes de noviembre con el posible embargo de los tanqueros y la refinería, lo cual afectaría directamente el envío de petróleo a Cuba. Cuba no tiene la capacidad ni la infraestructura para ellos ir a buscar el petróleo o que Venezuela se los mande. Todos estos tanqueros atracan en camino cuando van hacia Europa o hacia Estados Unidos. Entonces los Castro están en cuenta que tienen un grave problema desde el punto de vista económico. No hay medicinas, no hay comida, porque cada dólar que entra que está ya deficitario en un presupuesto a 100 y hoy el petróleo de la cesta venezolana está a 35, entenderán que tenemos ya 6 meses a 65 que no nos dan el dinero. Entonces no hay medicina y comida porque todo lo que entra se guarda para pagar la deuda. Y les voy a decir al final del programa el por qué la importancia del pago de la deuda. No porque los Castro necesiten mantener con el petróleo porque ya están abriendo su mercado, pero sí porque la situación económica va a apretar a mucha gente que ha hecho negocios ilegales con este gobierno. Ahora vamos con nuestro último rumor, que ya no hay rumor. Hace tres semanas anunciamos aquí el embargo que estaba a sotoboces corriéndose en los medios financieros de Nueva York a raíz del swap aquel del 2015, en el cual Venezuela de una manera oculta con el Citibank garantizó o con lingotes de oro una operación de crédito puente. Bueno, la información que manejo es bastante grave, ratifica. Nosotros hace tres semanas hablamos, nadie lo había dicho, eran chismes y rumores, dijimos lo del Citibank. Dijimos de lo que iba a pasar, al final pasó y el mismo Maduro fue el que nos dio la razón cuando dijo que el Citibank estaba con el imperio en una campaña contra Venezuela. Bueno, señores, resulta que los bonos de la deuda soberana, muchos de los cuales se vencen ahorita en noviembre, están en manos o son tenidos por testaferros y en algunos casos chavistas sin ningún pudor, que incluso lo pagan y lo tienen a 33 centavos, o sea un tercio de su valor. Los inviertes en high jail bonds con rentabilidad alta. Esto es tan descarado, esto es una centrífuga, pero para cualquier país del mundo y era la que se aplicó en Andorra, que es el inicio de todo este problema. El 26 de febrero del 2016, Bloomberg sacó un artículo donde se refería a, hablaba de los bonos de PDVSA y las notas estructuradas que se vencían en octubre. Este problema de centrífuga de dinero, ideal para lavar dinero, ya estaba siendo seguido por la Fiscalía de Boston y ahora por la Fiscalía de Nueva York. La misma Fiscalía que lleva el caso de Los Flores. La situación de la pareja presidencial con sus sobrinos cada día promete más. Están extraditando a una persona de Honduras, cinco policías se pusieron a la orden de la justicia para ser voluntariamente extraditados a Estados Unidos para declarar en el juicio. Porque el manejo del dinero que estaba haciendo Citigroup, que es la casa matriz de Citibank, lo llevó a que durante los últimos cuatro años con HSBC tengan varias multas, reclamos, warnings y seguimientos por parte de la Reserva Federal y las autoridades de Homeland Security. Pues sucede, acontece que cuando Chiera cayó en Houston, que dijo que había cobrado mil millones, todo eso lo hizo a través del Citibank. Entonces, pregúntense ustedes cómo el Citibank con lingotes de oro, con un negocio tan rentable que ellos pusieron las condiciones estilo contrato de adhesión, sale del gobierno de Venezuela. ¿Saben por qué? Porque los abogados del Citibank le dijeron que lo que viene es Candanga con Burundanga. Entonces, la situación que se presenta afecta a Venezuela de gran medida porque no sólo es el punto de inflexión para usted con el único banco con el que tenía cierta seriedad, por lo que le queda Siria, China, Hong Kong, Rusia, mucha gente no va a hacer negocios ni va a servir de intermediarios con estos bancos. Entonces Venezuela está cayendo en un abismo que, como les decimos, en octubre termina de finiquitarse con la insolvencia de Venezuela. Resulta que esta gente se está curando en salud, están sacando a Venezuela porque saben que la situación se va a agravar. Coincide todo de manera perfecta en una tormenta para el gobierno de los Castro, porque ya yo creo que esto salió de la esfera de Maduro. Incluso pienso que estos errores han hecho que los Castro decidan dar el paso con Padrino López, porque la información que me dieron ayer, que lo hemos dicho desde hace tres años, desde que estamos aquí en Miami, que nos ha valido amenaza de los Castro comunistas, lo dijimos en MiraTV, se rieron de nosotros varios embajadores cuando dijimos que María Gabriela es la persona que va a sustituir a Maduro y va a ser la candidata del polo patriótico para el 2019. Resulta que los Castro se encontraron con un problema, la pobre muchacha tiene problemas graves desde el punto de vista psicológico, no está preparada. En Nueva York, en la cuna del imperio, en las fauces del monstruo, la están preparando y ya la están viendo varios psiquiatras, porque los Castro apuestan a ella, pero nunca en menos de seis meses la niña está lista. Por eso es que es la urgencia de dilatar esta situación y ahorita sacar a Maduro sin darle un golpe, dejarlo de adorno, olvidarse de los civiles, del PSU como Aristóbulo, que van a quedar como un jarrón, y darle testigo a Padrino, a ver qué pasa con el problema que viene y a ver si llegan a enero para poder posicionar a María Gabriela Chávez en una presidencia para, en una negociación futura, hacer un gobierno donde ella pueda presentarse en el 2019. Como vemos para los Castro, la cosa se ha estado complicando. No sumemos a todo esto de que el posible presidente pudiese ser Trump, porque creo que por fin hay algo que a los Castro ya, seguro por la edad o por el factor genético, se les está pasando por alto. Recuérdense, limpiar la casa no es echar la basura debajo de la refombra. La Hora de Abelardo Izaguirre fue presentada por